Tú tienes una circunferencia, ¿vale? Dibujas los ejes y vamos a ver cuánto valen seno, coseno y tangente de este ángulo. No, no es la mitad, da igual. Si yo tengo este ángulo, que es alfa, y este radio mide 1, de este triángulo rectángulo que he formado, el seno es el cateto opuesto. Esto partido esto. Si esto mide 1, si el radio mide 1, el seno es esto. Y el coseno es el cateto contiguo, que es esto, ¿vale? También podría ver el coseno así. Esto es el seno y esto es el coseno. ¿Cómo? ¿Recuerdas los signos o no? De los cuadrantes, este era más y este menos. Esto es más y esto menos. Por tanto, este es, el seno es positivo porque está aquí. Y el coseno es positivo porque está aquí. El seno es positivo porque va para arriba y el coseno es positivo porque va hacia la derecha. ¿Vale? Si es un ángulo del segundo cuadrante, este, por ejemplo. Por ejemplo, si hago un triángulo rectángulo así, el seno de este ángulo es este, que es positivo. Es el cateto opuesto y el coseno, que es este, va hacia la izquierda, es negativo. Luego, si tengo este ángulo, por ejemplo. Si hago un rectángulo, el seno sería este, que es, ¿cómo es? negativo, ¿no? Porque va para abajo y el coseno también es negativo porque va hacia la izquierda. Y si cojo este ángulo, este sería el seno, que es negativo, va hacia abajo y el coseno, que va hacia la derecha, es positivo. Entonces, el seno es para arriba más más positivo y para abajo negativo y el coseno es para la derecha positivo y para la izquierda negativo. El seno está arriba, lo hago hacia la derecha y la izquierda. ¡Uh!